Me he enamorado hoy de ti, aunque tu dudes de mi Yo soy el hombre que te ama, por donde quiera que voy En cualquier sitio que estoy, paso soñando contigo Es terrible este dolor, esta condena de amor, que tu cariño me impuesto Te lo juro corazón, mi vida no tendría valor, si tu dejaras de amarme Yo soy el hombre que te ama, más que nadie en este mundo Con un amor tan profundo, que ni la muerte lo acabará Yo sé que amaré sufrir, yo no sé lo que es vivir, si no tengo tu cariño Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti, mi corazón te reclama Es terrible este dolor, esta condena de amor, que tu cariño me ha impuesto Te lo juro corazón, mi vida no tendría valor, si tu dejaras de amarme Yo soy el hombre que te ama, más que nadie en este mundo Con un amor tan profundo, que ni la muerte lo acabará Con un amor tan profundo, que ni la muerte lo acabará Yo sé que amaré sufrir, yo no sé lo que es vivir, si no tengo tu cariño Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti, mi corazón te reclama Es terrible este dolor, esta condena de amor, que tu cariño me ha impuesto Te lo juro corazón, mi vida no tendría valor, si tu dejaras de amarme Yo soy el hombre que te ama, más que nadie en este mundo Con un amor tan profundo, que ni la muerte lo acabará Con un amor tan profundo, que ni la muerte lo acabará Con un amor tan profundo, que ni la muerte lo acabará